Santo el que vive por la eternidad Tuya es la gloria y por siempre serás Ale incomparable Manifiesta tu gloria Señor Manifiesta tu poder, tu gracia, tu gloria, tu misericordia Es raro Si vos cantar Ale incomparable Al digno de gloria La tierra le adora Y sus hijos cantan Incomparable y fuerte El Dios de la creación Nos diste la victoria La muerte en vención En tu nombre se postran Reinos y potestades Él es alfa y omega Principio y final Incomparable y fuerte El Dios de la creación Hoy tu pueblo se postran Grito de adoración Amén 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 Amén